hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de facebook de mundo hispánico un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero mario guevara como siempre dando las noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad espero que tengan un feliz miércoles es un día relativamente fresco no calor no frío maravilloso y pues bueno ya que comenzaron a conectarse quiero comentarles un poco sobre mi historia de hoy tiene que ver con la crónica de esas historias inusuales que ocurren en nuestra comunidad y que involucran a miembros de nuestra gente no sea nuestra gente piense que había hay un bar aquí hispano en el área norcross que pues todos los fines de semana recibe mucha gente pues un hispano particularmente de méxico él se llama guadalupe este señor fue a meterse este bar se echó sus traguitos y pues bueno todo estaba bien hasta que él decidió ponerse a manejar cuando él decidió ponerse a manejar básicamente pues echó a perder su fiesta porque lo que había empezado bien con sus amigos de diversión y relativamente tranquilo terminó mal bueno guadalupe se subió a su vehículo empezó a manejar había un par de oficiales que estaban en tomándose un break un descanso un receso ellos estaban tomándose un cafecito de hecho y platicando tomándose un cafecito cuando le llegó la alerta de que había una una camioneta tipo pica que iba en la calle como loco que se metía en sentido contrario y bueno obviamente estos dos patrulleros mandaron a volar su cafecito y se fueron para las calles a buscar este individuo y cuando se fueron a las calles a buscar este individuo lo encontró uno de ellos lo encontró rápidamente le prendió la luz se le ordenó detenerse y de inmediato lo detuvieron a este individuo de nacionalidad mexicana que se llama guadalupe lo pararon y cuál fue la gran sorpresa verdad mira el perfil racial muchos piensan que sólo lo cometen los las autoridades cuando empiezan a cuestionar el estatus legal de una persona cuando empiezan a decir tú eres latino por su por sus rasgos físicos pues también nosotros los latinos podemos cometer esa situación es imprudencia o ese hasta cierto punto falta muy común fíjense que guadalupe cuando el oficial lo tenía enfrente empezó a decirle tú hablas español vamos güey hablame español no te hagas el güey tú te entiendo y empezó a cuestionar los cuestionarios cuestionarios de una si no fueron como diez veces que le exigía el policía que le hablar español claro el oficial por sus rasgos parecía latino pero no lo era y empezó a exigirle y exigirle exigirle que le diera que le hablar español el oficial le dijo de muy buena razón no no hablo español yo no hablo español pero no lo entendía el tipo empezó se puso las manos aquí bueno hay un vídeo de eso que me dio la policía ese vídeo lo tengo aquí aquí se lo acabo de colocar ahí está el vídeo exclusivo que me dieron las autoridades aquí de esta ciudad en la que estoy no cross me dieron ese vídeo donde se puede apreciar claramente como guadalupe empezó a confrontar el policía cuestionando lo cuestionando le exigía su su hasta cierto punto que le dejara ver su base porque él juraba que tenía un nombre en español él fue arrestado no por no por haberle exigido al oficial que le hablar en español sino que fue arrestado por manejar borracho un delito que se le conoce como digo hay es una falta a cierto punto relativamente menor en georgia pero que al mismo tiempo puede conllevar a repercusiones graves como por ejemplo y cuando lo arrestaron le tocó le tocó pagar dos mil quinientos dólares de fianza pero esos dos mil quinientos ochenta mil no quiere decir que ya salió bien librado de todo valga la redundancia sino que apenas comienza su calvario apenas comienza su tortura este hombre nada más ni nada menos podría gastar entre diez mil quince mil o hasta veinte mil dólares por esa broma de haberse ha ocurrido manejar después de estar con sus amigos echándose los tragos y pues suerte tuvo porque en el momento que estuvo discutiendo con el oficial él pudo haber ha sido acusado de obstrucción a la justicia pudo haber sido acusado de pero cuando el oficial le dijo darte la vuelta y te voy a esposar y la cató él se dio la vuelta y se dejó de pasar eso le ayudó porque de lo contrario pues la situación hubiera sido otra o sea hubiera podido terminar mal pero esa es mi crónica de hoy y por cierto aquí donde estoy en este departamento de policía hasta el día de ayer trabajó un oficial al cual conocía personalmente este oficial tenía tres años de estar en el departamento de policía y este oficial saben que hacía el oficial utilizaba sus recursos uniformes su base su patrulla para revisar los antecedentes penales de personas indagar a tener acceso a ciertas a cierta información y a cambio se la daba a las personas a cambio de sexo o sea favores sexuales este individuo le decía a las personas no yo te digo o sea mujeres obviamente mujeres que él les daba algo le facilitaba algún tipo de récord judicial y cosas así a cambio de sexo el tipo hasta cierto punto lo contrataron lo arrestaron por intento de comprar prostitución también de violar sus códigos de conducta como oficial de policía cuando ellos se convierten en oficiales ellos juran que van a que van a proteger cuidar la ciudadanía pero al mismo tiempo van a actuar con ética van a actuar con profesionalismo y este oficial pues dice las autoridades que hizo todo lo contrario se portó muy mal hizo quedar mal el uniforme hizo quedar mala placa al punto que terminó arrestado ya no hay policía ya fue detenido y aparte de eso pues enfrenta un proceso penal en el condado de winette lo arrestaron en la cárcel ya creo que ya debe haber salido de libertad de este hombre pero si está en un serio problema echar a perder su carrera por por nada pero bueno ese es el otro tema los invito a que vean mi crónica aquí está el videíto en exclusiva cambio de la policía guadalupe no tuvo reparo en ponerse a confrontar de tu actú como oficial y háblame español guay a español guay no te hagas y no sé qué y hasta que estuvo ahí verdad pero ya le fue más terminó preso y en un tremendo lío legal aprieto legal que el que le va podría costar fácilmente entre 15 y 20 mil dólares tremendo lío mejor tranquilamente el que quien le gusta tomar tome en su casita tranquilamente y se ahorra dolor de cabeza pero como cada cabeza es un mundo y como cada persona piensa diferente y creemos de que a todos les pasa menos a mí así en la vida cuídense mucho mi entero me lo bendiga su amigo su reportero mario ahora recuerde lo vi primero aquí compartan este vídeo